Este lunes 10 de marzo, Koala que celebran los carnavales, con polvos, serpentinas y pica pica. Y para este evento llega una potente orquesta desde la ciudad blanca de Arequipa, para hacer bailar y gozar a todos los asistentes. Los devotos, Sirle Chire Bernedo y Walter Quispe Mendoza, invitan al distrito de Koala que sus anexos, a este gran evento de Cortamonte, en el distrito de Koala que, lunes 10 de marzo, desde las 3 de la tarde. Devotos de la orquesta, Mario Chire Bernedo, Gladys Chire Bernedo, Luis Chire Bernedo, María Chire Bernedo, Rafael Yucra Cayata y Robert Murillo Olvia. Devoto para plantar el árbol, Richard Chambilla. Devotos para adornar el árbol, Marcos Jimbertaipe Arena, Susana Rojasango, Gelber Bernal Quispe, Sandra Bacter Roja. Devotos acompañante, Arcelia Cochón de Valdárrago, para 20 litros de vino, Matilde Urday, una caja de fruta para el árbol, Marianela Melgarejo, 20 kilos de papa, Wilmer Pastor Valdárrago, para los charanguistas, Jennifer Valdivia para confites, Ingrid Guacho para confites, Julbert López y Betty Rivero, para un cordero. Alina Zúñiga, para 50 kilos de papa, Verónica Rivero, para 50 soles, Comunidad Campesina de Guasacache, una sorpresa. Adaluzos Rojas, tres vestimentas para el árbol, sí, este lunes 10 de marzo, Juana que te espera con su gran cortamonte, desde las 3 de la tarde, no, 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 no. No te arrepentirás solita, llorando regresarás.